El domingo pasado, el programa Mines 13X tuvo como invitada a Atala Sarmiento, quien reveló a que Eda perdió su virginidad. Silvia Olmeo invitó a la conductora de intrusos para formar parte del debate sobre cómo una pareja debe manejar el matrimonio. Ad Choices Advertising Real Invented By Teas Las primeras declaraciones de Atala a través de Unicable, se centraron en cómo el matrimonio puede ser muy divertido, pero requiere de mucho trabajo porque siempre habrá diferencias, sobre todo por la forma en que cada integrante de la pareja fue educada en casa. También recomendó a los novios que antes de casarse es preferible que vivan juntos. Destrozan a Alejandra Guzmán por nuevo rostro al estilo Kardashian Experiencias Sexuales Silvia Olmeo empezó a calentar el debate, y dijo que la convivencia y las relaciones sexuales son dos puntos importantes en uno matrimonio. Atala coincidió con Silvia y sin pelos en la lengua reveló que en su primero de tres matrimonios ella no tenía ninguna experiencia sexual porque se casó virgen. Crecí en una familia muy conservadora, y se me educó con las bases de que yo tenía que repartir el tesorito hasta que me casara. Así que me casé virgen, a los 24 años, destapó Atala. Susen Quintana estalla, destapa violencia y medida mini de Alfredo Adame la primera vez. Silvia siguió con el juego candente de la conversación, y le preguntó a Atala cómo fue su primera vez. Fue como de, ah, y esa fue, ah, eso es lo que tanto le encanta a la gente, dijo riéndose a carcajadas. Atala dijo que debido a sus tres matrimonios, puede decir que ya cuenta con una maestría en el tema. Sin embargo, hay algo de lo que se arrepiente, y que sin duda cambiaría si pudiera regresar el tiempo. Si yo tuviera que repetir mi vida, eso sería lo único que cambiaría, porque en realidad no me aportó nada. Por esto dudan más que nunca de que Lorena Herrera sea mujer video, don Francisco le niega saludo de beso a Ángela Ponce. El cuerpo de Isa González se roba la atención en sus fotos.